Que tal si nos abrochamos de los cinturones en esta noche Y bailamos lo nuevo, nuevo con Veloz en la Sierra Para que le saque polvo al piso Y esto se llama Leche con Play, dice A la pista de hoy Veloz en la Sierra Mi mujer ya me mandó Ir a la tienda a comprar el mandado Porque en la casa me hay que comer Y ya los niños están llorando Y yo no sé ni qué voy a hacer Porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo Ya sabes, siento desesperado De tu trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanzan para el mandado ¿Qué te pidió? Leche con Play, papel de baño Leche con Play, leche con Play Papel de baño, papel de baño Leche con Play Más hermoso, ven ahora Veloz en la Sierra Mira que rico se baila Más hermoso, ven ahora Más hermoso, ven ahora Mi mujer ya me mandó Ir a la tienda a comprar el mandado Porque en la casa me hay que comer Y ya los niños están llorando Y yo no sé ni qué voy a hacer Porque no tengo ningún centavo Porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo Ya sabes, siento desesperado De tu trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanzan para el mandado ¿Qué te pidió? Leche con Play, papel de baño 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 Leche con Play Que rico se guapa Más hermoso, ven ahora Y esa mujer es fiesta Y la bolsa Y la mujer ya me mandó Ir a la tienda a comprar el mandado Porque en la casa me hay que comer Y ya los niños están llorando Y yo no sé ni qué voy a hacer Porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo Ya sabes, siento desesperado De tu trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanzan para el mandado ¡Este video! Leche con Play, papel de baño Eso Leche con Play, papel de baño 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 Leche con Play Mi mujer ya me mató Ir a la tienda a comprar el mandado Porque en la casa me hay que comer Y ya los niños están llorando Y yo no sé ni qué voy a hacer Porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo Ya sabes, siento desesperado El trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanzan para el mandado Leche con Play, papel de baño Leche con Play, papel de baño CC por Antarctica Films Argentina